A todo dar, como siempre, en la pachanguera, frecuencia noventa y tres punto siete del FM, a todo dar, estamos en el espacio de las tropicalísimas de Celu Access, las tropicalísimas son las canciones de los artistas nacionales, las llevamos como siempre de seis de la tarde a siete de la noche en la pachanguera, y así apoyamos al artista nacional. Esto gracias a Celu Access allá en la Unión, ¿dónde están las promociones en telefonía celular? Teléfono D de quince dólares, ¿qué le parece? Llevamos con Requedo y su grupo Trueno, disfrútenla, esto solo en pachanguera, frecuencia noventa y tres punto siete del FM. Y vuelve la tempestad musical del Salvador, Requedo y su grupo Trueno. Y es que me llega, me llega porque me llega. Porque todo te dice la pajera, es que dicen muchas mentiras, y te gusta engañar a los hombres. Te dice la pajera, porque eres mentirosa, por eso ya no quiero que tú seas mi esposa. Decías que me amabas cuando estabas conmigo, mientras le coqueteabas a todos mis amigos. Ya no quiero casarme contigo, porque todo te dice la pajera, es que dicen muchas mentiras, y te gusta engañar a los hombres.